Cuando tuvo lugar la escaramuza, un grupo de entidades luchó en el espacio y ganó el territorio de la Tierra. Estos nuevos propietarios no quisieron que la especie nativa de la Tierra, los humanos, fueran informados de lo que había sucedido. Al no estar informados, serían más fáciles de controlar. Es por eso que la luz es información y la oscuridad es falta de información. Estas entidades lucharon contra la luz y la Tierra se convirtió en su territorio. Es un nuevo concepto de la luz. El ser humano original era un ser magnífico. Entonces nos pudiéramos hacer una pregunta. ¿Cuál es nuestra función en esta historia? La respuesta nos la dan estos mensajeros del Alba, estos hermanos pleiadianos venidos de las estrellas. Vosotros sois miembros de la familia de la luz, lo cual es algo para mí muy alentador, porque más adelante nos dicen que el mero hecho de que estemos leyendo o escuchando este audio, pues demuestra que formamos parte de la familia de la luz. Porque, ya saben, nada es por casualidad. Por eso es que la familia de la luz empezó su trabajo aquí en la Tierra, llegando a un sistema que estaba falto de luz y falto de información. Mutando las leyes de la humanidad, estos rayos cósmicos creativos empezaron a penetrar en los cuerpos de la gente, individuo por individuo, luego grupo por grupo. Estas frecuencias de información fueron traídas al planeta en pequeñas cantidades durante eones. Los planificadores originales se dispusieron a insertar su propia versión de un plan para coincidir con una época en que la frecuencia de la Tierra sería alterada, una época en la que los propietarios perecerían si no eran capaces de cambiar su propia frecuencia. Las emociones son una fuente de alimento para ellos. Para algunos, la fuente de alimento es el amor. Y los planificadores originales se proponen transformar la frecuencia de la Tierra en amor. Las frecuencias de nutrición de los actuales propietarios son el miedo, ansiedad, caos, hambre, enfermedad, pesimismo, las cuales deben ser ya eliminadas. ¿Podéis adivinar quién se encargará de eliminar estas fuentes? Vosotros mismos. Como miembros de la familia de la luz, sois renegados. Sois destructores de sistemas oscuros. Estáis contra el sistema. Sois destructores de estos sistemas regresivos. Dispuestos a conquistar vuestros propios miedos y demostrarle al resto del planeta que no hay razón para tenerle miedo a nada. Os encanta entrar y crear problemas. Vuestra rama de la familia de la luz es famosa en esto. Sois famosos por entrar en sistemas de realidades y alterar la frecuencia, haciendo llegar la información que es luz. Simplemente entráis en sistemas y actuáis como receptáculos. Dejáis entrar los rayos cósmicos creativos en vuestros cuerpos, los cuerpos que ocupáis como humanos. Estáis disfrazados de humanos y vosotros permitís que el proceso tenga lugar. Estáis codificados y a medida que vuestra memoria se comience a elevar, responderéis al plan en el que vinisteis a participar con el fin de alterar las frecuencias. Las mismas, y como ya he comentado en este vídeo, han sido manipuladas para que vibremos en modo mediocre, en modo miedo, en modo muerte. Mientras vivís vuestra frecuencia, afectáis a todo el mundo, donde quiera que vayáis. Eso es lo que estáis haciendo ahora. Hay muchos que ya comprenden su misión. Existen aquellos cuyos recuerdos están empezando a resurgir. El plan para cambiar la modulación de frecuencia que afecta a la especie humana incluye la reconexión de vuestro ADN y de los filamentos con codificación de luz. El plan es gigantesco en estos momentos. La Tierra está ayudando a su manera a la evolución del universo. Es en la Tierra donde están sucediendo cosas. Es aquí donde está la acción, donde hay que estar. Es donde el plan está empezando a florecer. Y lo que suceda en la Tierra afectará a muchos mundos. Como miembros de la familia de la luz, aceptasteis venir a la Tierra muchas veces, bajo muchos disfraces, y en distintas épocas para aprender el oficio, para comprender al personaje y para entrenaros. Necesitabais experimentar la Tierra y prepararos para el momento en el que la alteración de frecuencias empezará a ocurrir y os encarnaréis en grandes números para llevar el plan a la acción. Así que la familia de la luz, de todas partes, está empezando a unirse. Tenéis que concentraros en lo que tenéis en común, no en lo que os diferencia. Como miembros de la familia de la luz, hacéis llegar información al planeta de una manera neutral para estimular vuestro propio crecimiento. Necesitáis hacerlo porque vuestro propio crecimiento afecta al crecimiento también del planeta Tierra y de la galaxia. Tierra y de la luz, de todas partes, está empezando a unirse. Tierra y de la luz, de todas partes, está empezando a unirse. Tierra y de la luz, de todas partes, está empezando a unirse. Gracias.